Vamos a jugar a ser lectores de noticias. ¿Sabes qué es eso, no? ¿Se acuerdan del orden o lo dice o no? ¿Qué se fue al arriba? El título. Después lo más importante. Después el cuerpo. Luego el cuerpo que más información. Y al final la última información que es lo menos importante son dar. Van a leer la frente a cámara igual como si fueran periodistas en un estudio de televisión. ¿Ya? y Now Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola, mi nombre es Luciana Puñal y vamos a iniciar con las elecciones de deportes Mi nombre es Luciana Valada y se va a iniciar en la selección de deportes Mi nombre es Luciana Guiberti y vamos a empezar la selección de deportes Alexis Sánchez convirtió un gol contra Alexis Sánchez en César Páez Fue el primer gol de su equipo Después convirtió a Ozzy y después a Ozzy Para terminar el 3 a 0 Ozzy en la clase indicó al final de la vuelta Chao, muchas gracias Nos vemos la próxima vez en la hora de noticias Hola, mi nombre es Luciana Guiberti y estamos en la hora de noticias Hola, mi nombre es Esperanza y estamos en la hora de noticias Hola, mi nombre es Santiago y estamos en la hora de noticias Hay alerta en Sudán y en el otro color Todas las personas se evacuaron de la ciudad por el susto Las personas se asustaron Los policías se ayudaron a guardar la calma Nos vemos la próxima semana Hola, con mis amigos vamos a hacer un saludo de Buscando Nemo Dame salita Suque, suque Suave Esto fue todo, nos vemos en la próxima clase Chao Chao